Agustín Martínez, bueno Agustín, felicitaciones, un gran resultado y algunos puntitos que se descuentan a Tobías que sí, imbatible, segundo puesto para él, pero bueno, una gran clasificación para vos. Hola, buenas tardes, sí, la verdad que muy contento por la clasificación que hicimos, nada, nos faltó un poquito en el parcialto que fue en el frenaje de la 1, que nada, en el entrenamiento hicimos poca vuelta y capaz que con eso nos faltó un poquito, pero nada, contento por el auto que me entregaron, el motor, agradecer al tío por el motor que nos dio, se faltó bastante bien y nada, ahora a esperar a la serie, ojalá que tengamos buen ritmo así y nada, a largar de primera fila mañana. Bien, pudiste probar algo además, obviamente de la vuelta rápida, el tema de los frenos acá que es muy importante y bueno, que obviamente en la serie se va a ver el ritmo de cada uno. Sí, la verdad que sí, los frenos aguantaron bien, así que nada, son cinco vueltas, una clasificación más, digamos, así que nada, ojalá que aguanten y tenés un buen ritmo. Bueno Agustín, lo mejor para el fin de semana, charlamos luego lo que van a hacer las series. Vale, muchísimas gracias.